¡Hey! ¿Qué onda chicos? Es aquí MaxiMario y bueno chicos Como pueden ver ya estamos en el especial de 100 suscriptores Bueno chicos, este es un pequeño especial y antes de que, antes que nada de comenzar con este pequeño especial Pues les quiero agradecer a ustedes por el apoyo que me han dado y gracias por pues estar conmigo Este, apoyarme en lo que viene siendo todos mis videos Y que si no fuera por ustedes pues yo no estaría haciendo esto chicos Y bueno, como les dije iba a contestar preguntas que hicieran en la preparación También ya se me estaba pasando hacerlo, bueno no se me estaba pasando sino que no tenía tiempo O llegaba muy cansado o estaba muy ocupado en el día Y de hecho pues dije, ahora voy a hacer ya el especial de una vez Ya para hacerlo Y bueno chicos, como les dije va a consistir en mandarle saludos y hacerles preguntas Bueno chicos, aquí vamos a comenzar La primera pregunta que le hace Brian Calderón Antes que nada salud Brian Calderón Y muchas gracias por hacer tu pregunta Y dice, tienes pensado llegar a un millón de suscriptores Pues bueno, ah y otra pregunta Y en que fecha jugaste por primera vez Minecraft Bueno, la primera pregunta Tienes pensado llegar a un millón de suscriptores Bueno chicos, si todo sigue marchando a la perfección y sigue así como voy Pues la siguiente meta son los mil suscriptores Que espero que pueda llegar a esa Y yo creo que de ahí sigue a los cinco mil o diez mil suscriptores No se, pero espero que a los mil Y algo me dice que si voy a llegar, no se Pero yo creo que si voy a llegar Y la otra pregunta ¿En qué fecha jugaste por primera vez Minecraft? Cuando lo jugué por primera vez Yo lo jugué en PC Y pues después lo jugué en Xbox Como a las semanas Y este cuando yo lo jugué pues en PC Estaba la versión 1.5 me parece Era la versión que estaba Era la versión más nueva que había No recuerdo Actualmente tengo Catorce años Y pues yo creo que lo empecé Desde los doce me parece Tengo como dos o tres años jugando Minecraft Y bueno chicos Vamos con la siguiente pregunta Ednan Rojas Amigo ¿Crees que sea un gran youtuber como tú? Ednan Rojas Bueno, aquí yo te voy a dar un consejo Es que si Tú te esfuerzas por algo Y crees que eres bueno en eso Y en verdad No te rindes Pase lo que pase Por cumplir tu meta O tu sueño O lo que quieras Te aseguro que lo vas a conseguir Si nunca te rindes Y te esfuerzas Hasta al máximo Por eso que tú quieres Y vamos con la siguiente pregunta ¿Qué le hace Spanky? Minecraft ¿Es tu juego favorito? Pues Si es mi juego favorito Ya que Pues ha sido Un juego que No sé No sé Pues puedes usar Tu creatividad Es un juego donde tú puedes hacer lo que quieras También otro juego que me gusta Los juegos que me gustan mucho Son los de Dragon Ball Z Porque bueno Me gusta esa serie Y pues he jugado los juegos de Dragon Ball Z Y no sé También esos me gustan mucho Algo que me gusta jugar mucho Es Kinect Porque no sé Kinect como que No sé Te sientes a veces Un poco adentro del juego Y jugué el juego de Dragon Ball Z Y bueno Jugué como una hora Más o menos Al siguiente día Avanecí Completamente dolorido Pero bueno De verdad Me gustó ese juego Y vamos con La siguiente pregunta ¿Qué le hace Concha Gamer? Max Games 89.53 Si Y también Si puedo grabar contigo Bueno chicos Eh Aquí yo Algo que les quiero decir A todos Es que no sé No acostumbran Con otra gente Si los voy a invitar A todos Que voy a hacer algo Que les voy a decir Creo que ya lo dije En la preparación De la especial Que vamos a hacerlo Con los suscriptores Que quieran Pero eso se los digo Al final Y Concha Gamer ¿Cuántos años tienes? Y como decidiste Hacer tu canal? Bueno Ya anteriormente Que tengo 14 años Actualmente Y Decidí hacer mi canal Pues porque No sé Veía Vídeos Y Yo Veía pues Vídeos De otros youtubers Y En serio Me Gusto eso Y Bueno Primera vez La primera vez Hice un canal Que Fue como Hace Dos años Me parece Pero en serio No Quisieran saber Nada de ese canal Porque Es un asco Totalmente No No estaba Youtuber No era Youtube No era lo mío En serio No lo querrán saber En verdad Y bueno Pues ya este canal Dije pues No sé si Retomar otra vez Lo de Youtube Siento que ya estoy Un poquito más Preparado que antes Y pues bueno Decidí hacerlo Y Ahora estoy viendo Que me está resultando Muy bien Que actualmente Ya tengo 115 Suscriptores Y que la siguiente Pregunta La hace Cesar Gamer MCP Tutos Y Gameplays Bueno ¿Cuál es tu meta En Youtube? Y al sobrepasar Esa meta Continuarías Este Bueno chicos Aquí la meta Como les digo La siguiente meta Es mi sub De esa meta Este Pues la Siguiente Sería como 5000 Y otra gran meta Serían 10.000 Bueno chicos Como les digo En Youtube Pues yo tengo Diferentes metas Primero voy viendo Que tal progrese El canal Y de eso va a ser Dependiendo la meta Bueno como les dije Hace tiempo Primero que ver Si llegamos a los 1000 Para después ver Si llegamos a los 5000 Y después ver Si podemos llegar A los 10.000 A los 10.000 Suscriptores O más Pues este Como te digo Cesar Pues no sé Si Es una pregunta De tu meta Si Yo creo que Si todo marcha A la perfección Y sigue todo bien Pues no sé Y bueno Dice Y al sobrepasar Esa meta Continuarías Pues si Como les digo Youtube Cada vez Son más metas Como les digo Primero los Primero los 100 Luego los 1000 Luego los 2000 Y desde el millón Yo creo que Sigue los 10 millones Que para muchos Ya ha sido posible Y bueno chicos Aquí Sigue la siguiente pregunta Bueno esta no es pregunta Spanky Like Quiero saludos Saludos amigos Y este también A los demás Que hicieron las preguntas Se me olvidó Mandarle saludos Y bueno Saludos a Cesar Gamer Saludos Concha Gamer Que yo que me acuerdo Concha Gamer Es alguien que me ha estado apoyando Desde hace tiempo No sé hace cuánto Me parece Pero Es alguien que me ha estado Apoyando en el canal Y este Spanky También saludos Y Ednan Rojas Saludos Que ya me lo habías pedido Y bueno Vamos a ir a la siguiente pregunta Que la hace Electro Drago Saludos Antes que nada Electro Drago Y gracias por hacer tu pregunta Y dice ¿Cuál juego es tu favorito en Android? Pues como les digo Es Minecraft Y hay otros juegos Que Un juego que me gusta mucho también Es Dram Soccer Es ahorita Pero es que a veces Se cargan juegos en Minecraft Y si vos que Juegos en Minecraft Perdón Juegos en Android Pues yo Si veo que se pueden Guardar los datos en la nube Por lo borro un tiempo Y pruebo otros juegos Y así Ya que me acuerdo de ese juego Digo Ah de veras Este juego Me hacía falta Pues pasarlo O adelantarlo Y pues ya lo vuelvo a descargar Y restablezco mis datos En la nube Si es que tienen este Pues Si puedo guardar Datos en la nube Y dice ¿Cuántos suscriptores piensas tener? Es casi la misma pregunta ¿Cuál es tu meta? Pues como les digo Youtube tiene muchas metas Pues tiene Tengo que ir primero a los mil Después De esos mil Tengo que ir a los cinco mil Y de ahí a los diez mil Y si llego a tener los diez mil Este sería a los Cincuenta mil Me parece O cien mil Y pues ocupo De ver que tanto Marcha el canal Pero Como la pregunta pasada Que me decían Que si tengo pensado Pasar el millón Si todo sigue bien Si sigo teniendo Pues este Como les digo Pues esta suerte Que tengo en Youtube Que me ha ido muy bien En serio Que no me lo esperaba Tanto así Y pues yo creo que Si llegaría a los Millones de suscriptores Pero bueno Yo creo que Si es que llego Sería un día muy lejano No sé Yo creo que dentro de mucho tiempo Todavía Todavía falta muchísimo Para eso Si es que llego Y si es que sigo en Youtube Bueno Y aquí dice Saludos Y saludos Sigue Electro Drago Te mando un saludo grande Y gracias por estarme apoyando En el canal Y vamos con la siguiente pregunta Que le hace Luis Valerio Loza ¿Puedes subir más videos? ¿Quién es su Youtuber favorito? Bueno Aquí de que puedes subir más videos Creo que te estás refiriendo Un poco Como a la variedad Como Yo creo que si Porque he decidido Que este canal Yo creo que no tiene que ser Minecraft Se va a centrar un poco más en Minecraft Pero Si va a llegar la variedad También para que no sea solo de Minecraft Minecraft Este canal Como pueden ver Se lo he subido Dos o tres juegos Me parece Que son variedad Fue Slither Slendytubbies Y creo que hasta ahí Me parece que fue hasta ahí De esos dos juegos Ya Y bueno La siguiente pregunta ¿Quién es tu Youtuber favorito? Aquí un Youtuber Pues este Que admiro mucho La verdad Es uno que se llama Es un Un Youtuber Que se llama De Sony Darks Bueno Ese Youtuber Yo me suscribí a su canal Cuando él tenía como Aproximadamente De los 4.000 A 5.000 Suscriptores Él tuvo dos canales Yo me suscribí a su primer canal Porque llevaba ya como 20.000 15.000 Suscriptores Por ahí más o menos No estoy seguro Y pues le metieron Un strike No sé Había errores en Youtube Porque Él no Algo que se debiera A los strikes No hizo nada que Pues Como les digo No hubo nada que Él haya violado De las reglas de Youtube Y pues De verdad Perdió todos esos suscriptores Y pues Él creó otro canal Y que actualmente Pues A veces veo sus videos A veces no Y actualmente Ya tiene 300.000 Suscriptores Y que en serio Pues es alguien Que admiro Y dijo No manches Yo a veces Me pongo a pensar Si yo Me llegaron a meter Un strike Y que me quitaría en el canal Con todos los suscriptores Pues si se sintiera Un poco feo Eso Y bueno chicos Vamos con Ah Ciertamente Que me pasen saludos Luis Valerio Loza Y te doy gracias Por estarme apoyando En este canal Y vamos ya Con la siguiente pregunta Que la hace Fernando Tellez ¿Piensas continuar Aún en Youtube? Pues si Como te digo Fernando Pues eh Me ha estado Yendo muy bien En mi punto de opinión Pues me ha estado Me ha estado Yendo Mejor de lo que yo esperaba Cuando empecé este canal Pensaba que me iba a ir un poquito No peor Pero Me estoy yendo mucho mejor De lo que yo me esperaba Y dice Saludame Saludos Fernando Tellez Y gracias por estarme apoyando En el canal Y espero que lo sigan haciendo Bueno vamos Con la siguiente pregunta Que él me la hizo por Facebook Que dice Marco Zúñiga Ortiz Y dice ¿Qué te inspiro a ser A ser Youtuber? Bueno es como la pregunta De que ¿Por qué decidiste hacer tu canal? Pues como les digo Empecé a ver este Vídeo de Youtubers Y pues no sé Me gustó mucho hacer eso Y digo pues yo juego Minecraft Entre otros juegos Pues me gustaría a mi compartir Como les dije Primero hice un canal Fue un asco En serio Ay no 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 Solo de recordarlo No sé Digo Ay no puedo creer Que yo haya hecho ese canal En serio Solo tuve dos videos Y con eso bastó Ya para no dejarme Sin ganas de seguir Y como les digo Ya hace unos pocos meses Pues como que me despertó Otra vez esa idea Y dije Voy a ser otro canal Siento que ya Ahora estoy un poco Más preparado Y bueno Saludos Marco Zúñiga Ortiz Aquí la hace Nuestro amigo Así soy yo Y que MacGames 8953 Jaja Ok Te pagan por subir videos A Youtube Y si es así ¿En qué te ganaste Tu primer pago? Ah no ¿En qué te gastaste Tu primer pago? Aquí la verdad Es que no me pagan Y me han pagado Pues por nada Porque de hecho Y creo que son pocos Suscriptores Pero eso es lo de menos Para mí Eso es lo de menos Yo lo que quiero Es compartir Lo que hago Con otra gente Que pues en línea Y pues como les digo No es una No es una intención Pues que tenga yo así De Ay hice el canal Para que me pagaran Pues una intención Que yo hice Para entretener Más gente Entretener Un público Y pues tener Este seguidores Y pues que Ver a alguien Pues en compartir Mi contenido O lo que yo juego Con gente que le gusta Lo que yo hago Y vamos con la siguiente pregunta Que le hace Brian Calderón Mi nombre es Brian 377 Saludos Brian Este igual Gracias por estarme apoyando Él me contactó Por mi Descontinado Facebook Y en serio Muchas gracias Por estarme apoyando Y de veras En serio Espero que lo sigas haciendo Y vamos con la siguiente pregunta Ah no Este ya es un saludo Y el mío se llama Axelcraft 109 Saludos Axelcraft 109 Igual Gracias por estarme apoyando En todo este plazo De youtube Y bueno Vamos con Ednan Rojas Saludos Ednan Rojas Que ya te había saludado Anteriormente Y me hiciste una pregunta Y gracias por estarme apoyando Y bueno Para que veas que No se me pasó A hacer el especial Porque tú me habías dicho Que Ah se te pasó A hacer el especial No es que Sino que Como les digo No había tenido tiempo Y eso fue lo que pasó Y una gran disculpa Por tardarme un poco en esto Y bueno chicos Ya aquí llegamos al final De esta sección de preguntas Lo que les iba a decir yo Es que No se Por facebook Todos los que puedan O por base de los comentarios Díganme ustedes Por favor Si es que pueden Jugar conmigo Y entre otros suscriptores Yo voy a estar diciendo Igual en mis videos Al final de cada video Voy a estar diciendo Que Ahí en los comentarios Dejen Si quieren jugar entre nosotros Como les digo Si vamos a hacer Como 5 Los que vamos a jugar O Pues este 10 Pues si nos metemos Un servidor Que esté más o menos lleno Pero que apenas Está empezando la arena Si vamos a jugar 20 o más No se Este pues Nos vamos a meter A un servidor Que si esté solo Porque en serio Va a haber arenas Donde se va a llenar Y uno no va a alcanzar Y es que donde yo Tengo pensado jugar Si es que Quieren ustedes Pues es en LBSG Y pues no se Pues como les digo Pues es un servidor Que el cupo máximo Está a 24 Pero hay Como pueden ver Hay cuentas normales Hay cuentas de VIP Yo tengo por suerte Una cuenta de VIP Pero ya la voy a eliminar Porque cambié Mi nombre Por nombre de Xbox Y ya no soy VIP Porque Perdí mi cuenta de Xbox No se No se si No es que no creo Que me la hayan Hackeado No se Un error mío Yo creo Que es otra contraseña Pero yo uso Una contraseña Para todo Y no se que haya pasado En realidad Y pues tuve que hacer Otra cuenta Y como ya es una cuenta De Xbox Pues ahí se me queda El nombre Y no lo puedo cambiar Ni siquiera para eso Si se pudiera cambiar El nombre Pues este yo Pues por mi Yo cambio el nombre Y solo entro a A jugar Y ya cuando Deje de jugar Y vaya a grabar Otra cosa Pues ya devuelvo mi nombre Pero yo creo que me voy a comprar Otra vez el paquete VIP En ese servidor Pero bueno Eso es lo que Está por verse Bueno chicos Y ya este Al final de esto También quiero decirles Ustedes que Muchísimas gracias Por todo esto Que ustedes Me han estado apoyando En verdad Gracias Yo no Como les digo Yo no me esperaba Llegar tan rápido A los servidores Yo pensaba que Vivir un poquito Más lento Y me estoy yendo Mucho mejor De lo que yo pensaba Y bueno chicos Este es el final de todo Bueno chicos Espero me regalen un like No olviden suscribirse Y comenten Que les pareció el video Hasta la próxima Adiós Ah es cierto Quisiera que me dijeran Que tal me quedo Mi animación de Minecraft Aquí Deje pues este Que viene siendo Como mi skin Lo adapte a mi skin Este Lo que viene siendo Esta figura Y pues le puse acá Y pues le puse acá Este fondo maravilloso Que se ve Muy pro Y ustedes Díganme en los comentarios Si quisieran que fuera Como la foto De perfil Del canal Y bueno chicos Nos vemos Nos vemos Ay 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 Perdón Este Ya me despedí Bueno chicos Y como les digo Si les gusta esto Pues los voy a poner De foto de perfil En mi canal Los voy a poner De perfil En mi canal Ah es cierto Otra cosa Ay yo ya me despedí Y se me olvidó De decirles otra cosa Es que no he puesto Como La portada Se puede decir Del canal de Youtube Ay no 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 Es que Tengo un banner Pero lo que pasa Es que Me lo pasaron Me lo hizo un amigo Y me lo paso por Facebook Y lo que pasa Es que como Al momento de pasar Por Facebook Creo que las fotos Se cambian de tamaño Se reducen Y pues la foto Esta muy pequeña Para lo que viene siendo De Youtube Y ay es que en serio Eso se me ha estado Pasando mucho Voy a ver Que si puedo hacer yo Uno Para dejar que notarte Tanto Porque les digo No tengo tiempo Y bueno chicos Este Eso estaré viendo Es algo que De veras Me acordé Ya no me acordaba Había olvidado Casi por completo Hizo algo que digo Casi todos Casi todos los días Cada día que subo Vídeo Cierto El banner Quiero pues poner Un banner Para mi canal Para que no se haga Como muy chafa Muy solo Y bueno chicos Y ahora si me voy a despedir Esto es todo por hoy Espero me regalen un like No olviden suscribirse Y comenten Que les pareció el video Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!